¿Por qué no me llevas a un sitio detenso? Donde dices que no existe tiempo Y te dan mis huesos Sé tan pequeño que qué buen sueño Que tienes cuando te entiendo Para darme un beso Hay una isla en medio del mar con palmeras Y monos que saben hablar y te cuentan Salido del aire Es más Vamos a morirnos de la grisa Venidos en la isla morenita Vamos a morirnos del mal tiempo De las llores que crean mucho pero Si sigo de amor Morenita Y el amor Ahorita Este pienso tan fuerte que creo que puedes oírme Donde tú te encuentres Podiendo la oreja de una caracola Me llevas desde la luna Hasta tocar tus dientes Porque hay una isla en medio del mar Donde crece la fruta más tropical La que sabe Es un sol El aire Es nuestro Es nuestro Vamos a morirnos de la grisa Venidos en la isla modernita Vamos a morirnos de la isla Y el amor No te imaginas lo bien que te sientas moriendo Te vas a besar y yo, te pienso de nada Porque vaya una risa en el medio del mar No te imaginas lo bien que te sientas moriendo Si tú quieres, podemos llegar Amorita, te pones más ahorita Amorita, te pones más ahorita Amorita, te pones más ahorita